2.5 millones de bloques, que varían en tamaño desde 2 hasta 70 toneladas por pieza, se utilizaron en la construcción de este silencioso sentinela del pasado, la más grande y tal vez la más enigmática de las tres estructuras correspondientes en la meseta de Giza. Cubre un área de 13 acres y pesa unos increíbles 6 millones de toneladas, y hasta la construcción de la Torre Eiffel, que fue la estructura más alta del mundo. Hay más de piedra en la Gran Pirámide que en todas las iglesias, capillas y catedrales construidas en Inglaterra. 5. Sin embargo, esta maravilla del pasado es algo más que una curiosidad arquitectónica, ya que incorpora un nivel de sofisticación muy superior a cualquier cosa que el mundo se ha producido nunca desde esta edad. En los últimos 200 años, muchos centenares de libros se han escrito acerca de los misterios de la Gran Pirámide, la mayoría de ellos más fantasía que realidad. 5. Sin embargo, brillando a través de todos ellos hay un núcleo de evidencia que muestra que los constructores de las pirámides estaban al tanto de conocimiento universal mucho más allá de lo acreditado para los antiguos egipcios, que vivieron hace unos 4,500 años, el marco temporal en el que se dice que las pirámides deben haber sido construidas. 6. Permítanme darles algunos ejemplos. La Gran Pirámide se considera que ha sido construida como una representación geodésica exacta de la hemisferio norte de la Tierra. 7. La geometría de precisión incorporando armónicos, proporciones y acústica de sonido fue incorporada en su diseño exterior e interior. 8. Sus cuatro lados se alinean con los puntos cardinales con una precisión tal que los topógrafos de hoy en día tendrían problemas para replicar este tipo láser de precisión, mientras que en relación con la Tierra, la Gran Pirámide se encuentra en el centro mismo de su mayor masa de Tierra. 9. Al sonido de la trompeta más extraordinario aún es el conocimiento de que los constructores de las pirámides, que también podrían haber poseído una forma de tecnología sónica que incluía la capacidad de levantar bloques de piedra en el aire y penetrar a través del granito en un avance sin igual, que incluso hoy en día aún no conocemos. 10. Desde hace tiempo se sabe que muchos de los templos y monumentos del Egipto faraónico incorporan un conocimiento íntimo de la acústica de sonido, mientras que una leyenda específica preservada por un escritor árabe del siglo XDC llamado Al-Masudi registra cómo eran los constructores de las pirámides capaces de mover bloques de piedra a una distancia de, un tiro de ballesta, a través de una avenida de postes metálicos, simplemente golpeando con una vara. 11. Además, existen las antiguas leyendas de lugares como Bolivia, México y Grecia, que hablan de las primeras ciudades siendo construidas por figuras míticas que podrían elevarse en el aire únicamente mediante el uso de sonido. 12. En el sitio de la antigua ciudad de Tiahuanaco, arriba en lo alto del altiplano boliviano, por ejemplo, las leyendas indias locales hablan de los primeros habitantes de la ciudad como capaces de mover las piedras de la cantera local a sus lugares de destino al sonido de una trompeta, 12. ¿Entonces? ¿Qué realidad hay detrás de estas salvajes afirmaciones? ¿Habrán todos de ser descartados como ingenuas ilusiones de pueblos primitivos? 13. Precisión imposible en un profundo estudio de los templos y monumentos de Giza en la década de 1880, el respetado egiptólogo W.M. Flinders Petrie descubrió evidencia clara de una tecnología de precisión con piedra que supera cualquier otra cosa lograda en el mundo antiguo. 14. Se incluyó el uso de sierras de 9 metros de largo, con punta de gema para cortar y formar objetos tales como el sarcófago interior de la Cámara de la Gran Pirámide del Rey. 15. También encontró que los constructores de las pirámides utilizan técnicas de perforación altamente especializadas para perforar agujeros perfectos en granito duro, hermosos cuencos terminados, de diorita dura, y exquisitos jarrones de piedra con agujeros más grandes que un dedo meñique. 15. El técnico estadounidense, Christopher Drum, ha completado recientemente un estudio en profundidad de la increíble industria de la piedra a los antiguos egipcios, y ha demostrado de forma convincente que ellos utilizaban la vibración inducida por ultrasonidos para mejorar sus capacidades de perforación. 16. Esta conclusión puede parecer incomprensible, pero el presente autor ha descubierto pruebas contundentes para demostrar que las comunidades monásticas tibetanas, tan tarde como el siglo actual, se encontraban en posesión de una tecnología sónica que incluía la creación de la ingravidez en bloques de piedra, y la destrucción de la materia física utilizando una vibración de ultrasonido. 16. Además, ahora ha salido a la luz que un científico rebelde del siglo XIX llamado John Ernst Worrell que él y encontró con total independencia una manera de elevar objetos pesados en el aire y de desintegrar trozos de granito usando un aparato vibratorio muy sensible. 17. ¿Cómo hicieron los constructores de las pirámides hace 4,500 años para tener una visión tan extraordinaria en una ciencia y tecnología tan poco conocida aún hoy en día? 18. ¿Qué pasó con esta tecnología perdida, y por qué mucha de ellos sólo ha sido redescubierta en nuestra época actual? 18. Para responder adecuadamente a estas preguntas, hay que embarcarse en un viaje que revelará un mundo casi alienígena, habitado por una cultura olvidada, compuesto por una élite sacerdotal que vivía en Egipto, en el fértil Valle del Nilo durante una época tan distante, mucho antes del génesis aceptado de la civilización. 19. Revelará la existencia en Giza de edificios y monumentos aparentemente dejados por esta antigua raza, así como la firme presencia por debajo de la Gran Esfinge de un complejo subterráneo conocido hoy como el Salón de los Registros. 20. Para tratar de comprender este misterio más plenamente tenemos que volver a la meseta de Giza y examinar sus extraños templos megalíticos, ya que estos sugieren una fecha de construcción mucho antes de la era de las pirámides. 20. Los templos de los dioses Los egiptólogos afirman que el Valle de los Templos, que se sienta en el borde de la meseta, fue construido en la época del faraón Kefren, en torno a 2550 AC. Ciertamente, está vinculada a través de una calzada de piedra a otro antiguo templo en el lado oriental de la segunda pirámide, que también está acreditado a Kefren. 21. Otra evidencia de esta conclusión, dicen, es la similitud del Valle de los Templos al diseño de otros templos en la meseta de Giza, así como su proximidad a la Gran Esfinge y el hecho de que se encontraron estatuas de Kefren abandonadas en un pozo situado debajo de su piso. 22. Esto parece ser incorrecto, ya que estudios geológicos recientes de la Gran Esfinge han puesto de manifiesto que los efectos atmosféricos visibles en su cuerpo y en la muralla cerca, no fueron causados por el viento, como creen los egiptólogos, pero por precipitación del agua. 23. En otras palabras, lluvia. Mucha, mucha lluvia, en un muy, pero muy largo periodo de tiempo. Tal suposición crea problemas insuperables para los académicos, ya que se sabe que la última vez que Egipto produjo suficiente lluvia para haber creado esos torrentes de agua fue durante la recta final de 3000 años entre 8000 y 5000 AC. 23. Más irrecusable aún a los puntos de vista ortodoxos de los egiptólogos es el conocimiento de la investigación astronómica reciente con respecto a la orientación y la ubicación de los monumentos de la meseta de Giza apuntan claramente hacia una fecha de fundación en algún momento entre 11.000 y 9000 AC. 24. Varios miles de años antes de la época de los faraones. ¿Cómo puede ser esto posible? Los estudiosos sostienen que en el marco de tiempo bajo la pregunta, el undécimo y décimo milenio antes de Cristo, el valle del Nilo fue habitado solamente por, grupos de personas que vivían en pequeñas cabañas o refugios y se mantenían a sí mismos por la caza y la recolección. 25. También afirman que las comunidades estos primeros nilóticos, es decir, los que viven por el Nilo, no erigieron grandes estructuras de piedra de ningún tipo, y no habían, tomado aún los primeros pasos hacia la domesticación de plantas y animales. Esto simplemente no es verdad. Hay mucha evidencia del hombre prehistórico a lo largo del Nilo durante esta misma edad, y se nota claramente que entre el 12.500 y 9.500 AC, algunas comunidades no sólo poseían una industria de fabricación de herramientas de avanzada, sino también animales domésticos y desarrollaron la primera agricultura en todo el mundo. Además, a sólo 300 kilómetros de distancia de Giza, en lo que hoy es Jericó, sus habitantes de 8000 AC, estaban construyendo enormes murallas, excavando grandes fosas en el lecho de roca dura y erigiendo una torre de piedra gigante en la defensa contra un enemigo desconocido. Proyectos de ingeniería de esta magnitud habría requerido un alto nivel de la estructura social y operaciones coordinadas. Nadie puede decir que la humanidad en esta era distante no tuviera la capacidad para forjar la imagen de unos 240 pies de largo de un león echado, y sin embargo, aceptamos esta hipótesis trae consigo un problema aún mayor. Puesto que los bloques de piedra caliza centrales. Muchos de hasta 100 toneladas una sola pieza. Utilizados en la construcción del Valle de los Templos, el Templo de la Esfinge, así como al menos una estructura similar en la meseta de Giza, fueron extraídos de la cubeta de la Esfinge, debemos admitir que estos también datan de la misma época lejana. Si este es el caso, entonces los faraones de la era de las pirámides meramente restauraron estas enormes estructuras del templo, lo que plantea la cuestión de quién exactamente les hizo construir. Época de los dioses mayores Los antiguos egipcios vieron su cultura y religión como si hubiera sido heredada directamente de una raza divina que existió hace miles de años antes de la llegada de los faraones. Por ejemplo, el fragmentado papiro real de Turín, que data de la dinastía XIX, c. 1300 pasé, contiene una lista de diez netgeru. Una palabra que significa simplemente, divinidades, o dioses. Que reinaron antes de los primeros reyes de Egipto. Los antiguos egipcios también vieron la necrópolis de Giza como el, espléndido lugar de la primera vez, literalmente, la monada de los dioses que habían gobernado la tierra durante esta brumosa época. Más significativamente, los textos de, construcción del jeroglífico encontrados en las paredes del templo de Horus en Edfum, en el sur de Egipto, nos dicen mucho acerca de las actividades de los ancianos dioses, los habitantes divinos, que habitaban el valle del Nilo durante la época de la primera vez. La isla de los dioses en cuanto a la meseta de hoy, con el telón de fondo del desierto y sus sorprendentes pirámides como sentinelas, que no pueden dejar de exudar un sentido marcado de la permanencia, es difícil imaginar a Giza de una manera diferente. Sin embargo, la cuenta de Edfum, que fue recopilada usando una serie de libros ahora perdidos, atribuidos al dios Luna, TOT, nos permite construir una imagen bastante notable de cómo la meseta de Giza, podría haberse visto hace más de 11,000 años. Si fuéramos a encontrarnos una máquina del tiempo y viajando a esa lejana época, lo más probable es que entrásemos a un ambiente caluroso y húmedo lleno de exuberante vegetación verde o del tipo que usted puede encontrar hoy en día en África Ecuatorial. Si los textos habrán de creerse, Giza aparentemente poseía un lago poco profundo, alimentado directamente desde el propio Nilo. Tal suposición no es mera fantasía, ya que se sabe que en tiempos pasados el río fluía mucho más cerca del borde de la meseta, mientras que la evidencia de un lago sagrado y el muelle de fecha a la época del Imperio Antiguo han sido encontrados más allá de los límites occidentales de la meseta. Para los ancianos dioses, esto hubiera significado el mar primigenio del caos, del cual surgió la primera tierra al principio de los tiempos. A orillas de este lago sagrado habían, al parecer, altos pilares jetallados, quizás en piedra oscura, mientras que de pie cerca de la orilla estaba una pared del recinto más allá de la cual estaba un templo blanco brillante conocido como la mansión de Wet-Gesed-Nieter, el lugar de las cañas. En las aguas poco profundas estaba una pequeña isla, que simboliza el primer punto de la creación, coronada por una estructura de piedra simple que proclamaba su inmensa santidad. Esta isla se menciona en los documentos de Edfu como la Isla del Huevo o la Isla de Pisotear, mientras la estructura de piedra es recordada con el nombre de Plaza del Pozo. Localmente podríamos haber encontrado pueblos indígenas de fines del Paleolítico tendiendo tierras de cultivo, criando animales salvajes domesticados, fabricando hermosas herramientas de piedra y usando lanzas de madera como arpón para pescar en el cercano río Nilo. Sin embargo, detrás de las altas e imponentes paredes del recinto sagrado, los textos hablan de un tipo completamente diferente de persona. Figuras imponentes referida por varios como los Septiu, los sabios, los ancianos y los halcones. Estos individuos míticos toman la apariencia de las aves, implicando quizás que eran sacerdotes mayas que se adornaban con plumas de aves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!